Si hay algo que está muy claro en la Constitución, pero que además hay antecedentes, porque cuando ellos dominaban en el gobierno y desde luego en el Poder Legislativo, ellos hicieron las leyes que les convenían y cómo se olvidaron en cambiarlas y siguen esas mismas leyes ahora que ya no les conviene, ya no las quieren respetar. Además, hasta les dimos la oportunidad, porque nosotros no queremos que haya antidemocracia en nuestro país, somos demócratas auténticos, sinceros, y rechazaron la reforma electoral que propusimos, en donde se arreglaba este asunto de la sobrerepresentación, ¿y qué hicieron? Votaron en contra para mantener lo que ellos habían aprobado en la Constitución, pero ahora ya no quieren respetar lo que está en la Constitución, entonces empiezan a decir cómo si sacaron 52 por ciento, 55 por ciento, van a tener 66 por ciento, hay una sobrerepresentación. Sí, así lo establece la ley, la ley de leyes, así está en la Constitución, pero también es como se queda interpretar, porque si hay 300 distritos electorales federales y el movimiento de transformación gana el 85 por ciento, ¿por qué no va a tener mayoría calificada?